Pienso que es tan importante siempre cuando invitan los jóvenes, ¿no es cierto? Donde las madres podamos contar nuestra historia, nuestras experiencias y sobre todo nuestras esperanzas en esta juventud estupenda que tenemos. Yo no conocía Rosario, estoy maravillada, no solamente como ciudad, sino con la gente. Todo el cariño que uno recibe, a dónde va, pero bueno, ese cariño es a las madres, a nuestros hijos y realmente me encanta estar acá, sinceramente. Estoy bastante como conmovida de ver todo como han trabajado los chicos, con tanto amor, ¿cierto? Porque uno ve a estos jóvenes y ahí están nuestros 30.000, sinceramente. Eso es lo que me pasa siempre que estoy con jóvenes. Yo estudié acá en esta facultad, cada vez que, o sea, tener que venir a dar una charla en esta facultad junto con Tati es un honor enorme y es una responsabilidad también el haber atravesado por una universidad pública, así consigo yo esa herramienta que me dio esta facultad y que, bueno, que ahora en cierta forma pongo a disposición de lo que hago y que tiene que ver también con la democratización de las instituciones del Estado. Y básicamente vamos a hablar acerca de este proceso de enjuiciamiento de delitos de lesa humanidad que se está llevando a la Argentina. Si en este momento el juicio está ya en su fase final, solamente falta definir la fecha de declaración de tres testigos, la exhibición de algunos videos ofrecidos por la querella y por la fiscalía y serían las últimas medidas probatorias que faltan producir. Recordemos que son juicios en los cuales se juzgan delitos cometidos en la ciudad de San Nicolás contra militantes de la juventud peronista y también un operativo conocido como la masacre de Juan B. Justo donde falleció, asesinaron a toda una familia, incluso a dos niños menores de 3 y 5 años. Y luego pasaremos a la etapa de los alegatos que calculamos que ya va a ser para el mes de noviembre. Yo te soy sincera, no pensábamos las madres, al decir madres, digo abuelas, familiares que íbamos a poder compartir estos días históricos cuando vemos condenados a los genocidas y sus cómplices porque tenemos que recordar que esto fue un golpe cívico, militar, religioso y estamos logrando la condena para tantos amos de la vida y de la muerte que ellos tampoco se imaginaban que les iba a llegar este castigo, esta sentencia y no hay marcha atrás, ya no hay marcha atrás porque si bien cada vez somos menos, el tiempo inexorablemente pasa pero está la juventud, así que son ellos, son ellos los que van a continuar.